¿Qué es la enseñanza y aprendizaje? Nuevas para los chicos en cuanto a la preparación física, en cuanto al entrenamiento de la fuerza, el entrenamiento de la resistencia, el entrenamiento de la velocidad, se vean de alguna manera interrumpidos. Lo cual aprovechamos ese tiempo de pandemia para poder seguir creciendo y poder seguir fomentando lo que ya hicimos durante los meses anteriores de enero y febrero y algunos días de marzo. Y poder de alguna manera volver en la mejor forma posible con los jugadores del selectivo para el proceso de segunda categoría que tuvimos y luego este proceso de la Copa Sin Lab. Ha sido un año difícil, ha sido un año complicado, del cual hemos sacado lo mejor y hemos tratado de seguir avanzando a pesar de los impedimentos que se produjeron con el confinamiento y todo lo que mencioné anteriormente. Hemos finalizado el año de la mejor manera con muchos chicos de proyección teniendo muchos minutos competitivamente y logrando objetivos no solamente de la preparación física, sino que también de todo lo que lleva a la formación deportiva, de lo técnico, lo táctico, la preparación física y también cuestiones que lógicamente tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento personal como seres humanos de cada jugador. Bueno, a toda la gente de liga primero agradecerles porque siempre nos han brindado su apoyo, siempre han estado presentes. Y nos han dado la confianza suficiente para que nuestro trabajo lo llevemos adelante. No solamente a la gente, me refiero a la hinchada, sino que también a todos los dirigentes y a toda la gente que conforma el staff de liga en el día a día, ya sean nutileros, cancheros, cocineras, gente de mantenimiento, preparadores físicos, entrenadores, entrenadores de arquero. La verdad que agradecerles por este año que hemos pasado, que la verdad que no ha sido fácil. Ha sido un año totalmente atípico, pero remarcar el esfuerzo que han puesto por este escudo y por esta camiseta. Y después a todos, lógicamente, invitarlos a que el año que viene sigan con ese apoyo, sigan apostando a esta gente que trabaja en liga, por lo mejor de liga, para brindarles el día de mañana los mejores jugadores posibles a su primer equipo. Invitarlos a que estén presentes, que vengan a los partidos, que vengan a los entrenamientos, que se vayan interiorizando cada vez más de lo que pasa en formativas, porque la verdad que para nosotros es muy importante que sigan estando al lado nuestro.